San Hugo, primero de abril. San Hugo nació en Francia en el año 1052. Su padre Odilon, que se había casado dos veces al quedar viudo por segunda vez, se hizo monje cartufo y murió en el convento a la edad de 100 años, teniendo el consuelo de que su hijo, que ya era obispo, le aplicara los últimos sacramentos y le ayudara a bien morir. A los 28 años, San Hugo ya era instruido en ciencias eclesiásticas y tan agradable en su trato y de tan excelente conducta que su obispo lo llevó como secretario a una reunión de obispos que se celebraba en Naviñón en el año 1080 para tratar de poner remedio a los desórdenes que había en la diócesis de Grenoble. Allá en esa reunión o sínodo, los obispos opinaron que el más adaptado para poner orden en Grenoble era el joven Hugo y le propusieron que se hiciera ordenar de sacerdote porque era un laico. Él se oponía porque era muy tímido y porque se creía indigno. Pero el delegado del sumo pontífice logró convencerlo y le confirió la ordenación sacerdotal. Luego se lo llevó a Roma para que el papa Gregorio VII lo ordenara de obispo. En Roma, el pontífice lo recibió muy amablemente. Hugo le consultó acerca de las dos cosas que más le preocupaban. Su timidez y convicción de que no era digno de ser obispo y las tentaciones terribles de malos pensamientos que lo asaltaban muchas veces. El pontífice lo animó diciéndole que cuando Dios da un cargo o una responsabilidad se compromete a darle a la persona las gracias o ayudas que necesita para lograr cumplir bien con esa obligación y que los pensamientos, aunque lleguen por momentos a la cabeza con tal de que no se consientan ni se dejen estar con gusto en nuestro cerebro, no son pecado ni quitan la amistad con Dios. Gregorio VII ordenó de obispo al joven Hugo, que solo tenía 28 años, y lo envió a dirigir la diócesis de Grenoble en Francia. Allá estará de obispo por 50 años, aunque renunciará el cargo ante cinco pontífices, pero ninguno le aceptará la renuncia. Al llegar a Grenoble encontró que la situación de su diócesis era desastrosa y quedó aterrado ante los desórdenes que allí se cometían. Los cargos eclesiásticos se concedían a quien pagaba más dinero. Simonía se llama este pecado. Los sacerdotes no se preocupaban por cumplir bien su celibato. Los laicos se habían apoderado de los bienes de la iglesia. En el obispado no había ni siquiera con qué pagar a los empleados. Al pueblo no se le instruía así en religión y la ignorancia era total. Por varios años se dedicó a combatir valientemente todos estos abusos, y aunque se echó en contra la enemistad de muchos que deseaban seguir por el camino de la maldad, sin embargo, la mayoría aceptó sus recomendaciones y el cambio fue total y admirable. Él dedicaba largas horas a la oración y a la meditación y recorría su diócesis de parroquia en parroquia, corrigiendo abusos y enseñando cómo lograr el bien. Todos veían con admiración los cambios tan importantes en la ciudad, en los pueblos y en los campos, desde que Hugo era obispo. El único que parecía no darse cuenta de todos estos éxitos era él mismo. Por eso, creyéndose un inepto y un inútil para este cargo, se fue a un convento a rezar y a hacer penitencia. Pero el sumo pontífice Gregorio VII, que lo necesitaba muchísimo para que le ayudara a volver más fervorosa a la gente, lo llamó paternalmente y lo hizo retornar otra vez a su diócesis a seguir siendo obispo. Al volver del convento, parecía como Moisés cuando volvió del monte Sinaí, que llegaba lleno de resplandores. Las gentes notaron que ahora llegaba más santo, más elocuente, predicador y más fervoroso en todo. Un día llegó San Bruno con seis amigos a pedirle a San Hugo que les concediera un sitio donde fundar un convento de gran rigidez para los que quisieran hacerse santos a base de oración, silencio, ayunos, estudio y meditación. El santo obispo les dio sitio que llamaron Cartuja y allí en esas tiendas desiertas y apartadas fue fundada la orden de los cartujos donde el silencio es perpetuo. Hablan únicamente el domingo de Pascua y donde el ayuno, la mortificación y la oración llevan sus religiosos a una gran santidad. Se dice que al construir la casa para los cartujos no se encontraba agua por ninguna parte y que San Hugo con una gran fe recordando que cuando Moisés golpeó la roca de ella brotó agua en abundancia. Se dedicó a cavar el suelo con mucha fe y oración y obtuvo que brotara una fuente de agua que abasteció a este gran convento. En adelante San Bruno fue el director espiritual del obispo Hugo hasta el final de su vida y se cumplió lo que dice el libro de los proverbios. Triunfa quien pide consejo a los sabios y acepta sus correcciones. A veces se retiraba de su diócesis para dedicarse en el convento a orar, a meditar y a hacer penitencia en medio de aquel gran silencio donde según sus propias palabras nadie habla si no es para cosas extremadamente graves y lo demás se lo comunican por señas con una seriedad y un respeto tan grandes que mueven a admiración. Para San Hugo sus días en la cartuja eran como un oasis en medio del desierto de este mundo corrompido y corruptor, pero cuando ya llevaba varios días allí su director San Bruno le avisaba que Dios lo quería al frente de sus dioses y que tenía que volver otra vez a su ciudad. Los sacerdotes más fervorosos y el pueblo humilde aceptaban con muy buena voluntad las órdenes y consejos del santo obispo, pero los relajados y sobre todo muchos altos empleados del gobierno que sentían que con este monseñor no tenían toda la libertad para pecar se le opusieron fuertemente y se esforzaron por hacerlo sufrir todo lo que pudieron Él callaba y soportaba todo con paciencia por amor a Dios y a los sufrimientos que le proporcionaban los enemigos de la santidad se le unían las enfermedades, trastornos gástricos que le producían dolores y le impedían digerir los alimentos un dolor de cabeza continuo por más de 40 años que no lo sabían sino su médico y su director espiritual y que nadie podía sospechar porque su semblante era siempre alegre y de buen humor y el martirio de los malos pensamientos que como moscas inoportunas los rodearon toda su vida haciéndolo sufrir muchísimo pero sin lograr que los consintiera o los admitiera con gusto en su cerebro varias veces fue a Roma a visitar al Papa y a rogarle que le quitara aquel oficio de obispo porque no se creía digno pero ni Gregorio VII, ni Urbano II, ni Pascual II, ni Inocencio II quisieron aceptarle su renuncia porque sabían que era un gran apóstol y que si se creía indigno ellos se debían más a su humildad que a que en realidad no estuviera cumpliendo bien con sus oficios de obispo cuando ya estaba muy anciano le pidió al Papa Honorio II segundo que lo librara de aquel cargo porque estaba muy viejo, débil y enfermo el sumo pontífice le respondió prefiero de obispo a Hugo Viejo, débil y enfermo antes que a otro que esté lleno de juventud y de salud era un gran orador y como rezaba mucho antes de predicar sus sermones conmovían profundamente a sus oyentes era muy frecuente que en medio de sus sermones grandes pecadores empezaban a llorar a grito entero y a suplicar a grandes voces que el Señor Dios les perdonara sus pecados sus sermones obtenían numerosas conversiones tenía gran horror a la calumnia y a la murmuración cuando escuchaba hablar contra otros exclamaba asustado yo creo que eso no es así y no aceptaba quejas contra nadie ni estaba así estuvieran muy bien comprobadas una vez cuando por un larguísimo verano hubo una enorme carestía y gran escasez de alimentos vendió el cáliz de oro que tenía y todos los objetos de especial valor que había en su casa y con ese dinero compró alimentos para los pobres y muchos ricos siguieron su ejemplo y vendieron sus joyas y así lograron conseguir comida para la gente que se moría de hambre al final de su vida la artritis le producía dolores inmensos y continuos pero nadie se daba cuenta de que estaba sufriendo porque sabía colocar una muralla de sonrisas para que nadie supiera los dolores que estaba padeciendo por amor a Dios y a la salvación de las almas un día al verlo llorar por sus pecados le dijo un hombre padre ¿por qué llora si jamás ha cometido un pecado deliberado y plenamente aceptado? y él le respondió el señor Dios encuentra manchas hasta en sus propios ángeles yo quiero decirle con el salmista señor perdóname aún de aquellos pecados de los cuales yo no me he dado cuenta y no recuerdo poco antes de su muerte perdió la memoria y lo único que recordaba eran los salmos y el Padre Nuestro y pasaba sus días repitiendo salmos y rezando Padre Nuestro murió cuando estaba para cumplir los 80 años el primero de abril de 1132 el Papa Inocencio II lo declaró santo dos años después de su muerte bendiciones